Quiero avisarles que este domingo comenzamos una nueva serie comenzamos una serie que es sobre todas las cosas muy interesante, muy ilustrativa y la serie se denomina como águilas un desafío a las alturas espirituales es un título bastante interesante ver como Dios desea que todo hijo suyo, todo creyente sea un águila en fortaleza, en espiritualidad, en visión, en comunión y en dependencia del Padre Celestial ahora, alguna vez tuvieron la oportunidad de ver lo que es un águila ya sean documentales o en forma visual en vivo tuvieron alguna vez la posibilidad de conocer esta preciosa ave es un ave majestuosa, es preciosa ¿saben? a nivel mundial se considera, se calcula que hay 50 tipos de águilas diferentes pero ¿saben? el águila que está representada en la Biblia es el águila que denominan el águila dorada ¿saben? el águila dorada que habita en Palestina y en esas regiones tiene la característica de ser una de las águilas más veloces del mundo se calcula que puede volar aproximadamente a más de 225 kilómetros por hora es un Fórmula 1 con alas pero ¿saben? lo más interesante es ver que el águila a lo largo de la historia de los siglos siempre representó emblemas de poder, de excelencia, de majestad por consiguiente vemos que muchas naciones, muchos países adoptan el emblema del águila como una representación de poder, de excelencia de fortaleza es así que en el escudo de la bandera de México por ejemplo vemos un águila que con sus garras está tomando una serpiente nos habla del poder que tiene el águila sobre la serpiente pero ¿saben? en la Biblia en el Antiguo Testamento vemos como Dios utiliza la figura del águila para representarse a sí mismo en base a ciertas características que él tiene porque el águila representa excelencia, poder y majestad que están en la misma persona de Dios pero ¿saben? también el águila es representado en la Biblia por parte de Dios como un tipo de lo que debe ser el creyente es que Dios desea que el creyente pueda alcanzar el propósito del águila de volar en lo alto en el propósito eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros ahora ¿saben? en esta serie vamos a ver distintas características que tiene el águila y en base a esas características que el águila posee vamos a poder centrar cada domingo el estudio de la palabra de Dios y yo quiero en esta mañana centrarme en la primera característica del águila ¿saben? el águila es una de las aves más longevas de la Tierra se calcula que puede vivir hasta los 70 años de edad ahora, esto lo logra la vida ¿saben por qué? ¿saben por qué el águila logra tener tanta longevidad tantos años de vida? porque ella es muy cuidadosa con su propia vida y sus propias alas y plumas ¿por qué digo esto? porque una de las características del águila es que es cuidadosa en forma diaria ¿saben? el águila cada día que empieza el día lo que hace primeramente con su pico es escarbar las plumas antes de salir a volar en su primer vuelo el águila tiene la manía cuidadosa con su pico de escarbar sus plumas ¿saben para qué? para quitar aquellos bichos o aquellas basuras que le quedaron adheridas en el día anterior constantemente lo hace ¿saben otra cosa que hace el águila en forma cuidadosa y diaria? también es muy cuidadosa con su sistema digestivo ¿saben? antes de salir a volar ¿saben qué hace el águila? se purga a sí misma se purga para vaciar su intestino y poder volar más libremente pero no sólo eso ¿saben que el águila cuando se escarba con su pico las plumas para sacarse los insectos y la basura? ¿saben que la misma saliva del águila fabrica una hormona? ¿saben para qué sirve esa hormona? para impregnar sus plumas de una cierta sustancia que le permite que la lluvia ni la humedad del ambiente haga que sus plumas queden pesadas les da impermeabilidad ahora ¿saben? eso es fundamental el cuidado diario que tiene el águila lo meticulosa que es con su plumaje con sus alas con su cuerpo con su sistema digestivo que la hace estar activa cada día para poder volar es un tipo de lo que el creyente diariamente tiene que hacer con su vida es un tipo de cómo nosotros tenemos que hacer cosas para mantener nuestra mente aislada de las tentaciones y las asistencias de Satanás que quieren hacernos caer y no volar en lo alto de la comunión con Dios y ¿sabes? en esta mañana quiero centrarme en el primer estudio al cual titulé renovando nuestra lucha ¿y sabes por qué digo renovando nuestra lucha? porque es en la mente queridos hermanos en donde se gestan las victorias y las derrotas es en la mente en el terreno de la mente donde el creyente puede determinar ser un cristiano exitoso o ser un cristiano que muerde el polvo a la derrota en forma diaria y es fundamental tomar el ejemplo del águila porque debemos ser meticulosos en el cuidado de nuestra mente en forma diaria limpiando nuestro plumaje espiritual si quieres decirlo así de todo bicho de toda basura que nos impide volar en la comunión de Dios y saben para eso quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 103 vamos a leer el versículo 1 al versículo 5 dice así Salmo 103 versículo del 1 al 5 lo tienen dice así muy conocido dice bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila vieron el Señor es el que coma de tu alma de favores el que sacia tu boca de bien dice de modo que te rejuvenezcas dice como el águila del águila dorada está hablando acá ahora saben la palabra rejuvenecer ahí puede traducirse como renovarse y está evocando justamente la imagen de lo que yo dije de la renovación diaria que el águila experimenta cuando a través de un proceso minucioso circula a sí mismo se limpia de todo bicho sus plumajes de toda basura e impregna sus alas de esa impermeabilidad que le permite volar en la altura de los cielos pero sabés esto es un tipo como dije anteriormente del cuidado meticuloso que cada creciente tiene que tener de su mente porque fijate el salmo 103 hermanos fue escrito por David sabés muchos comentaristas dicen que este salmo fue escrito en la última etapa de vida es así que David hace una mirada retroactiva hacia el pasado y puede evaluar como la mano de Dios lo preservó lo ayudó lo fortaleció lo animó lo sanó lo perdonó y sabés en base a esa mirada retroactiva sabés David escribe este precioso salmo sabés es un salmo maravilloso pero sabés que dicen muchos comentaristas que este salmo tendría que titularse el poder de la memoria ¿me escuchaste? si quieres ponerle un título este salmo ponerle el poder de la memoria ¿sabés por qué? porque tenemos una tendencia natural los seres humanos de olvidarnos las cosas ¿sabés? en nuestra mente somos muy selectivos y sabés David escribió este salmo porque se conocía a sí mismo como nos conocemos nosotros y sabés tenemos un problema tenemos una tendencia en nuestra mente de no ferrarnos a las bendiciones pasadas de Dios nuestro presente nos llega para recordar lo que Dios hizo en nuestra vida desde el comienzo cuando le conocimos hasta hoy por eso David en el versículo número 2 dice algo fantástico dice bendice alma mía Jehová dice y no olvides ninguno dice de sus beneficios te das cuenta le dice a su alma David le dice alma no olvides ¿sabés? hoy en la psicología moderna los psicólogos han llegado a la conclusión misma que la palabra de Dios nos muestra acá que el hombre tiene una tendencia natural a olvidarse de las cosas y ¿sabés cuál es lo más trágico o a la conclusión que llega a la psicología? que el hombre tiene una tendencia a olvidarse más de lo bueno que de lo malo ¿sabés? nos recordamos más las cosas malas que las buenas es por eso que Dios nos deja en este versículo la claridad totalmente exhortativa que nos anima a que tenemos que tener una memoria activa precisa de los beneficios de Dios para cada uno de nosotros ¿sabés qué le tenemos que decir a nuestra alma cada día cuando nos levantamos? ¿sabés qué tenemos que hacer para limpiar nuestras plumas y quitar todos los bichos y toda la basura? alma mía no te olvides de los beneficios de Dios para conmigo porque nuestra mente hermanos tiene una tendencia liviana a olvidarse de la misericordia de Dios por eso David dice necesito rejuvenecerme como el águila necesito que mi mente esté activada necesito que mi mente tenga la precisión de recordar lo que Dios es lo que Dios hizo y lo que Dios será para mi vida bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios ahora ¿saben por qué Dios te anima a que llenes tu mente cada día recordando las maravillas las misericordias que tuvo contigo ¿sabes por qué? porque somos lo que pensamos todo lo que entre en tu pensamiento y en tu mente va a determinar en el futuro quién vas a ser fíjate lo que dice Proverbios que alguien puede leer Proverbios 23.7 Proverbios 23.7 que dice que algún hermano o hermana pueda leerlo porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él no me bebe te dirá mas su corazón no está contigo ¿vieron lo que dice la primera parte de este versículo 23 Proverbios 23 dice porque cuál es su pensamiento dice en su corazón tal es él ¿sabes? este versículo confirma que somos lo que pensamos fíjate hablamos sentimos actuamos conforme a nuestros pensamientos y ¿sabes? la suma total de nuestros pensamientos es lo que las personas determinan cómo somos es tremendo ¿sabes? hoy sos el resultado hermano o hermana de lo que pensaste ayer y mañana vas a ser el resultado de lo que estás pensando hoy ¿te das cuenta la importancia de lo que es el pensamiento? todo lo que dejes entrar en tu mente en este momento va a forjar tu destino como creyente va a determinar quién vas a ser en tu carácter por eso es importante entender que debemos llenar nuestros pensamientos con aquellos pensamientos que van a transformar nuestra vida y nos van a hacer vivir diariamente como águilas victoriosas en el Señor ¿saben? hay una historia que me gusta mucho me gusta mucho y siempre lo digo estudiar sobre la segunda guerra mundial me encanta ¿sabes? en Estados Unidos cuando decidió ingresar a la guerra contra Alemania conocen todo lo que fue el día D o el desembarco en Normandía ahora ¿saben? ese día se libró una batalla cruenta en las playas de Normandía pero ¿sabes? mucho del ejército norteamericano que desembarcó en esas playas recibió una instrucción un entrenamiento a miles de kilómetros de distancia lo hizo en Estados Unidos en la región de Missouri ¿sabes? en la región de Missouri había un campamento de entrenamiento donde los soldados que iban a participar de esa batalla tenían que pasar por una serie dura de pruebas y de entrenamiento militar para poder ir a pelear ¿sabes? en ese campamento mientras se entrenaban los soldados para ir a la guerra había un tanque de agua grande ¿sabes? es un tanque de agua gigantes gigantes que son altos redondos ¿sabes? ese tanque en el medio del campamento tenía una inscripción ¿sabes qué decía esa inscripción? decía lo siguiente la victoria empieza aquí escuchaste la victoria empieza aquí en el terreno de este campamento soldado no en las playas de Normandía ¿sabes hermanos? hoy quiero decirte que la victoria la derrota de tu vida empieza aquí no lo que plasme después en acción ese es el resultado todo lo que gestes en tu mente en el terreno de tu mente es lo que va a determinar si vas a ser victorioso o vas a ser un derrotado ¿sabes cuál es lo triste de todo esto? y la realidad que nos toca vivir es que Satanás conoce eso Satanás conoce que en tu mente se gesta tu personalidad y lo que vas a hacer por eso él entiende que la mente es el blanco perfecto para atacar porque Satanás sabe que si en tu mente deja entrar cosas perniciosas va a terminar destruyendo tu comunión con Dios tu personalidad y tu acción por eso la palabra de Dios nos advierte fíjense lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 11 muy conocido Efesios capítulo 6 versículo 11 se los leo dice así vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes dice contra las acechanzas del diablo ¿sabes? la palabra acechanzas es interesante se puede traducir como método ¿sabes? Satanás es muy metódico en la hora de atacarte ¿sabes? el plan de Satanás su forma de atacarte es formidable tiene tiene métodos estratégicos para penetrar en tu mente y destruirte por completo ¿vieron que después dice que no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra puestas espirituales maldad? dice en las regiones celestes ¿sabes cuál es el error que cometemos los creyentes? que muchas veces creemos que Satanás nos lleva a confrontar a una batalla visible y tangible que puedo tocar es mentira ¿sabes cuál es el peligro de la batalla con Satanás? que es un conflicto invisible que no se puede tocar que no se puede oír y que no se puede ver ¿sabes cuál es ese conflicto invisible? tu mente vos la mente no la puedes tocar no la puedes tocar ¿sabes? es el blanco preferido de Satanás y él busca métodos estratégicos y formidables para hacerte caer en esa área fíjate lo que dice también segunda de corintios capítulo 2 versículo del 10 al 11 segunda de corintios capítulo 2 versículo del 10 al 11 que alguien lo pueda leer por favor segunda de corintios capítulo 2 versículo del 10 al 11 muchas gracias exhortando a la iglesia, ¿por qué? porque ellos habían sido cortos en perdonar ahora cuando no hay un perdón completo entre hermanos puede surgir el chisme, el resentimiento, el rencor que es un terreno muy propicio para Satanás ahora fíjense que después Pablo continúa el versículo 11 dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus matinaciones ¿se acuerdan que en Efesios 6 dije que era acechanzas, método? ¿sabes? esta palabra maquinaciones procede de la raíz de un término griego que significa mente ¿escuchaste? mente y ¿sabes? muchos comentaristas dicen que este versículo debería traducirse de la siguiente manera escuchen que interesante diría así, dice nuestro deseo es que el enemigo no tenga en nosotros de donde agarrarse para torcer nuestros pensamientos porque no ignoramos su método orientado a la mente ¿escucharon? su método, como dijimos en Efesios ¿orientado a dónde? ¿a nuestro cuerpo? a la mente ¿sabes? Satanás es metódico pero su forma metódica de actuar lo lleva a apuntar directamente al blanco de tu mente y Pablo dice no tenemos que ignorar que el método, la estrategia de Satanás es torcer nuestros pensamientos porque si Satanás tuerce tus pensamientos que son la fuente de tu capacidad intelectual y mental va a terminar afectando toda tu vida todo tu cuerpo y todas tus acciones y como las personas te van a ver por eso hermanos tenemos que entender que Satanás lucha por nuestra mente y si no tenemos la información necesaria él va a ganar si no tienes la información necesaria hermanos si no aislas tu mente él va a obtener una victoria completa sobre tu vida esa vez lo hace lo logra por eso el salmista decía bendice alma mía al Señor que no olvides ninguno de sus beneficios en pocas palabras el salmista dice alma llénate de las verdades de Dios llena el espectáculo de tu corazón y de tu mente con la persona de Dios para que Satanás no permita entrar un pensamiento nocivo que mide las condiciones de vida de Dios amén ahora saben hermanos como podemos hacer para tener esa información que tenemos que hacer para que nuestra mente esté aislada de los métodos de las acechanzas estratégicas de Satanás que quieran perturbar nuestra mente y afectar nuestra vida sabés hay una respuesta en la palabra de Dios y es una respuesta muy conocida por nosotros creo que la leemos muchas veces sabés en Romanos capítulo 12 el apóstol Pablo nos da una respuesta de lo que debemos hacer para proteger nuestra mente Romanos capítulo 12 versículos del 1 al 2 creo que la hemos leído muchas veces pero contiene verdades que nos pueden proteger del engaño de Satanás en la mente dice así Romanos capítulo 12 dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional dice versículo 2 no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la rehoación dice de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta saben este capítulo 12 el apóstol Pablo nos ruega les ruega a los hermanos que por las misericordias de Dios haciendo memoria de la bondad de Dios de la misericordia de la compasión de Dios a favor nuestro que presentemos nuestro cuerpo dice nuestra vida entera como un sacrificio vivo agradable a Dios dice que es vuestro culto racional una vida de oración inteligente hermanos ahora saben la presentación de nuestros cuerpos como vemos en este pasaje tiene dos propósitos ¿por qué debemos presentar nuestros cuerpos a Dios? porque tiene dos propósitos el primer propósito lo definimos como el propósito final o último ¿y saben cuál es ese propósito final y último? el de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ¿sabes? ese es el propósito final por el cual me presento a Dios pero también tiene un propósito inmediato ¿sabes? presento mi cuerpo ante Dios porque necesito tener un propósito inmediato ¿y sabes cuál es ese propósito inmediato? no conformarme al mundo por medio de la renovación de mi entendimiento ¿sabes? para alcanzar el propósito final que es la voluntad de Dios sí o sí tengo que pasar por el propósito inmediato y ese propósito inmediato es no adaptarme al mundo y renovar mi entendimiento en la mente ¿sabes? este propósito inmediato tiene dos fases dos fases la primera fase es la no conformidad con el mundo y la segunda fase es la transformación de la mente ahora fíjate que la no conformidad con el mundo nos habla de que el creyente tiene un conflicto visible vivimos en un mundo caído ¿no es así? vivimos en un mundo donde el sistema de este mundo el sistema cultural el sistema filosófico el sistema de motivaciones y esperanzas que tiene este mundo es un sistema que está contrario a la voluntad de Dios ahora es un conflicto visible pero ¿sabes? la transformación de la mente es un conflicto invisible ¿se acuerdan que dije en Efesios? que las acechanzas y el método de Satanás es atacar la parte invisible nuestra que es la mente ¿se acuerdan que dije eso? ¿sabes? la transformación de nuestra mente es fundamental porque el conflicto invisible no resuelto en tu vida te lleva a ser derrotado en el conflicto visible ¿sabes por qué te volcás al pecado en el mundo? ¿sabes por qué te volcás al alcoholismo? al sexo desenfrenado a la infidelidad matrimonial ese es el conflicto visible lo que enseña el mundo ¿sabes por qué? porque previamente sos derrotado en tu conflicto invisible que es la mente ahora Pablo nos dice aquí en la palabra de Dios que nosotros debemos entender la importancia de no conformarnos al mundo ahora la palabra conformarse es interesante ¿sabes? el vocablo conformar no quiere decir que yo me resigno al mundo no habla de resignación conformarse no conformarse entonces está hablando de adaptarse está hablando de tener similitud de carácter con el mundo ¿sabes? Dios te dice que no tenés que tener similidad de carácter con este mundo caído con el sistema pero no solo eso también te dice que debes transformarte ¿sabes? la palabra transformar es la misma palabra que aparece en Mateo 17.2 ¿se acuerdan del episodio cuando Jesucristo se transfigura se transfigura en el monte? ¿recuerdan eso? cuando están sus discípulos observando y ven que Jesús se transfigura ahora saben esa idea de transfigurarse esa palabra nos da la idea de algo interior que se renueva interiormente y sale hacia afuera ¿sabes? la luz de la gloria de Cristo era una luz que estaba dentro de él una luz que rebasaba su ser y se exponía hacia afuera era un cambio interior y hacia lo exterior lo que está diciendo acá Pablo es que la renovación del entendimiento y la mente es un proceso obrado del interior del hombre hacia afuera ¿sabes? la modificación de conducta no sirve en un creyente tú exteriormente puedes mostrar que estás haciendo cosas buenas pero ¿sabes? lo importante es cómo la fuente de tu ser interior tu mente está siendo transformada y cambiada por Dios ¿sabes? las personas religiosas muestran actitudes externas que parecen buenas hay personas morales hay personas que tratan de ser correctas en su vida pero ¿sabes? lo externo no puede cambiar un cambio ¿sabes? yo puedo ser una persona que lucha exteriormente para no ir y tomar bebidas alcohólicas y tengo una lucha desenfrenada por no hacerlo pero ¿sabes? en mi interior deseo tomar yo pues una persona que lucho para no ir a un bingo a jugar porque sé que es mi debilidad pero no puedo sacarme pero no puedo sacarme de mi mente el bingo ¿sabes? lo exterior no puede cambiar nunca el interior es un cambio interior lo que cambia en tu exterior puedes estar manifestando acciones externas pero puedes estar siendo derrotado en tu mente cada vez ¿se entiende? por eso el Señor quiere hacer un cambio interior en tu mente ¿sabes? la palabra mente es interesante la mente se la entiende como la facultad de pensar es la capacidad mental que llamamos el entendimiento como dice acá en Romanos representa la facultad intelectual la capacidad reflexiva del hombre aquello que inicia su pensamiento dice y que formula sus planes es cierto eso es la mente pero ¿sabes? en la Biblia no solamente la mente representa esto ¿sabes? en el creyente para Dios la mente representa la capacidad de reconocer la verdad espiritual por eso las escrituras nos enseñan que tenemos que usar el pensamiento ¿viste lo que dice Mateo 28 37? que dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente ¿sabes? para Dios no solamente la mente es la facultad reflexiva la facultad de generar ideas intelectuales ¿sabes? la mente también es la capacidad de reconocer la verdad espiritual y en un hijo de Dios esa capacidad lo tiene que guiar ¿a qué? a utilizarla para Dios Dios decía que utilices tus pensamientos y tus mentes para Él por eso dice amarás al Señor tu Dios con toda tu mente pero ya me pregunto en esta mañana y digo en nuestro diario vivir ¿se cumple? hemos nacido de nuevo hemos conocido al Señor Dios nos impartió su Espíritu Santo según la palabra de Dios dice que nos dio la mente de Cristo una nueva mente para regirnos que bajo la voluntad de Dios ahora en la diaria vivir de tu vida ¿estás amando al Señor con toda tu mente? ¿sabes lo que significa con toda la mente? con la totalidad de tus pensamientos es así es real ¿sabes? hermanos muchas veces nos cuesta entender la verdad profunda de lo que es la transformación de la mente ¿sabes? yo muchas veces no entendía el Señor yo lo leí un montón de veces hermanos le digo mi experiencia ¿sabes? me costaba entender lo que representaba en la práctica la transformación de la mente yo quería honrar a Dios quería amarle quería que con mi mente lo exalte a Él pero ¿sabes? me encontraba que la mitad del día tenía todo tipo de pensamientos en mi cabeza pero eran poco los pensamientos hacia la persona de Dios sabía que estaba fallando mal el momento amar al Señor con toda mi mente pero ¿saben lo que tenemos que aprender en esta mañana? que no solo debemos transformar nuestra mente ¿sabes que tenemos que transformar? algo más que está delante de la mente y que el mismo apóstol Pablo utiliza otro versículo que yo le llamo algo que es complementario a este pasado ¿sabes dónde está ese versículo? vamos a Efesios Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24 ¿saben? estos versículos los leímos en la reunión de hombres y el Señor me llama a decirlo hoy expresarlo hoy porque creo que es muy importante porque nos va a dar la respuesta a lo que significa la transformación de la mente dice versículo 22 del capítulo 4 dice en cuanto a la pasara manera de vivir dice despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos versículo 23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad ¿saben? el versículo 22 Pablo nos exhorta a despojarnos del viejo hombre de la vieja naturaleza antes de conocer a Cristo estábamos bajo el poder del pecado ahora Pablo nos dice que al ser salvos el Señor nos da el poder de poder despojarnos de esa vieja naturaleza de no vivir más bajo el yugo de la esclavitud del pecado ¿saben? esa palabra despojarse da la idea de una persona de un mendigo que se quita sus harapos sucios y viejos y debe colocarse una ropa nueva ¿saben? el versículo 23 nos dice que al despojarnos de esos harapos sucios porque éramos mendigos espirituales hemos sido lavados limpiados debemos dice ahora colocarnos el ropaje de una nueva vida de Cristo Jesús de una vida de santidad de pureza pero ¿saben? para hacer eso el acto de vestirme y vestirme de la pureza de Cristo de una vida de comunión en el medio tengo que hacer algo si no es imposible con mis fuerzas si no es algo moral algo de modificación de conducta pero mi interior sigue estando mal ¿saben qué es? el versículo 22 es la respuesta dice y renovaus en el espíritu dice de vuestra mente ¿saben? la palabra renovaus o renovar nos habla de de algo que es hecho totalmente nuevo no te está dando la idea de un remiendo de una ropa que colocás un parche o de algo que mejorás se está hablando de algo que hace completamente nuevo flamante como se dice ahora dice que esa renovación debe ser en la mente como decía el apóstol Pablo en Romanos 12 como vimos que debemos transformarnos en nuestra mente pero ¿sabés? dice algo más dice renovaus en el espíritu de vuestra mente ¿sabés? ¿sabés? esa palabra espíritu ¿sabés? acá no está hablando del espíritu humano no está hablando del espíritu humano como una parte constitutiva del ser tampoco está hablando del espíritu santo ¿sabés? está hablando de un espíritu ¿sabés? la mente como capacidad reflexiva e intentual de fabricar ideas tiene un espíritu ¿sabés? cuando yo lo vi por primera vez este versículo me quedé ¿sabés que acá Pablo más descalma más profundamente ¿sabés que es ese espíritu? porque acá Pablo está explicando que detrás de la mente hay un espíritu que gobierna la mente ¿sabés que es ese espíritu? es el poder ejecutador gobernante que maneja la mente es como una fábrica ¿viste una fábrica? una fábrica que fabrica tablas ¿sabés? la mente es como la fábrica es una fábrica que fabrica ideas pensamientos ahora ¿sabés? la fábrica por sí misma no toma decisiones ¿sabés que necesita la fábrica a tener un director un presidente un dueño y es el dueño el que determina la fábrica cuántos tuppers tiene que fabricar por día y de qué color ¿se entiende? ¿sabés? tu mente tiene un poder detrás nosotros cometemos el error de pensar que la mente representa el instrumento de pensamientos y nada más y creemos que la mente del hombre es neutral y la mente no es neutral hermanos ¿sabés por qué la mente no es neutral? porque la cualidad moral de tu mente depende a un poder en el cual ella se subordina ¿sabés qué pasa con el hombre caído? el poder que gobierna su mente el espíritu que gobierna su facultad intelectual ¿sabés qué es? su naturaleza caída su naturaleza de pecado ese es el director que maneja a la mente ¿sabés qué está diciendo acá Pablo? que un hijo de Dios debe renovar eso debe renovar ese principio director gobernador que maneja tu mente debes renovar tu espíritu de la mente por eso el Señor dice es necesario hermanos que aquello que maneja que rige los designios de tu pensamiento de tu parte intelectual sea renovado debemos ir a la raíz del asunto hermano y hermana ¿sabés cómo lo logramos eso? ¿sabés cómo lo logramos entendiendo que un día hay unos salvos ¿sabés qué es la salvación? ¿sabés qué es el evangelio? te lo resumo en pocas palabras un cambio de mente estábamos perdidos entenebrecidos nuestra mente hermanos Satanás nos tenía cegados ¿sabés? la oscuridad representa eso ignorancia cuando se nos predicó el evangelio el evangelio resplandeció nuestra corazón en nuestra alma dice la palabra de Dios para que resplandezca la luz de Cristo ¿sabés? sos trasladado de las tinieblas de la ignorancia ¿qué? a la luz de la verdad de Cristo ¿sabés qué hace Dios? te da su Espíritu Santo ¿sabés qué hace Dios a través del Espíritu Santo? te da ese Espíritu en tu mente un nuevo poder que dirige ahora tu conciencia y tus acciones y tus pensamientos necesitamos tener lo que se llama la mente de Cristo ¿entendés? ¿sabés? la mente de Cristo es el Espíritu que debe regir hoy tu mente nosotros cometemos el error queremos transformar nuestra mente pero no lo que reina nuestra mente o lo que dirige nuestra mente tenemos que ir más profundo hermanos el Espíritu de tu mente ¿sabés cómo lo logramos eso? ¿sabés cómo lo logramos eso? en forma diaria ¿sabés? no es algo intelectual lo que te estoy diciendo no es una tarea intelectual es un ejercicio del alma ¿sabés? es un ejercicio que cuesta mucho así como el águila cuidadosa cada día al levantarse con su pico limpia sus alas y quita toda inmundicia así nosotros cada día tenemos que con un costo tremendo nuestra alma reconocer ante Dios nuestra absoluta y total insuficiencia cuando haces eso cuando reconoces tu absoluta insuficiencia aún en el alma de tus pensamientos de tu mente es cuando la mente de Cristo empieza a reinar y a orar ¿sabes hermanos? cuando yo leí por primera vez Proverbios 23.7 porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él se me dio por buscar la palabra pensamiento en el hebreo mientras investigué esa palabra me impactó ¿sabés qué significa esa palabra si la traducimos al castellano? significa actuar como portero ¿saben lo que es un portero? portero de escuela o también se puede traducir como conserje ¿saben lo que es un conserje? ¿qué es un conserje? controla y custodia a las personas que entran y salen a un edificio ¿sabes? ¿sabés? el espíritu de tu mente es el portero el espíritu de tu mente es el conserje es el que decide qué pensamiento y qué otro pensamiento puede entrar en un puente ¿sabes? la mente humana es como un aeropuerto ¿cuna vez vieron a un aeropuerto? que aterrizan aviones de todas las líneas aéreas ¿sabés? para que no ocurra un accidente o no aterriza un avión fuera de tiempo ¿sabés que necesita un aeropuerto? ¿qué necesita? una torre de control ¿y qué tiene la torre de control? un operador aéreo ¿cierto? vas a ver si el operador aéreo es el que tiene la responsabilidad de autorizar que un avión aterriza o despegue ¿sabés? nosotros tenemos la responsabilidad de colocar en la torre de control al espíritu santo a Dios Él debe ser el espíritu de nuestra mente ¿se entiende? Él es el que debe determinar qué pensamiento aterriza en tu mente y qué pensamiento no le aterriza porque es lo que va a determinar que seas un águila victoriosa del Señor ¿saben? quiero ir terminando quiero ir terminando pasaje muy interesante que se halla en Filipenses capítulo 4 versículo 8 muy conocido es así Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de la avanza dice en esto pensad muy conocido o sea son virtudes características que debemos tener presentes en nuestra vida ahora sabes me interesa mucho la palabra en esto pensad sabes esa palabra en esto pensad si la buscas en lo original es interesante en griego significa tomar inventario no me lo expliqué ¿saben lo que es tomar inventario? estudian contabilidad algunos ¿para qué sirve tomar inventario? ¿para qué? es todo lo que tengo si tengo un negocio por ejemplo tengo que tomar inventario de cuántas hierbas tengo de cuántas super tengo es así tomo inventario de las cantidades para hacerme recordar la importancia de saberlo con lo que cuento pero ¿saben qué sirve tomar inventario? no solo significa tomar de cuento lo que tengo sino también sirve para atribuirles valor a cada cosa una hierba no vale lo mismo como para que te de su ¿no? un aceite no vale lo mismo como un jabón entonces tomo nota de la cantidad que tengo porque también atribuyo valor a cada cosa ¿sabes? lo que acá está diciendo Pablo que a estas cosas tan preciosas y sublimes tenemos que asignarles valor hay que darles valor en esto pensad tomá inventario de estas cosas todo lo bueno todo lo amable todo lo puro que no son más que cosas que están presentes ¿en quién? en la persona de Cristo por eso Pablo decía en Colosenses 3.16 la palabra de Cristo dice more en abundancia en vosotros ¿sabes? la palabra morar significa como estar en casa ¿sabes qué tiene que ser la palabra de Cristo en tu mente? estar cómoda como en tu casa y dice en abundancia ¿sabes qué significa en abundancia? no habla de algo de exuberante ¿sabes? cuando en tu mente entran los pensamientos de Cristo porque el espíritu de tu mente es el Espíritu Santo la palabra de Cristo mora en abundancia y transforma tu diario vivir y lo que vas a hacer mañana va a depender de cómo hoy la palabra de Cristo mora en tu vida y mañana vas a ser un águila victoriosa si hoy en Cristo dejas que las verdades de Dios sean atribuidas en tu vida con valor pero debemos tomar y inventarlo de estas cosas ¿saben? hay una ilustración muy linda había un aborigen muy anciano pasado de los 80 años y un día se puso a hablar con su nieto que era un niño y el aborigen le dijo algo que es cierto le dice ¿sabes? nieto en mi mente conviven dos fieras dos animales salvajes una de las fieras me dice en mi mente me trae todo tipo de pensamientos hurtos robo corrupción maldad envidia rencor etcétera 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 y la otra fiera que combate con esta en forma incansable trae pensamientos buenos nobles de paz de amor de bondad de misericordia dice y sabes nunca dejan de pelear dice y sabes el niño escuchando esta historia le pregunta a su abuelo le dice abuelo ¿quién de estas dos fieras vencerá? ¿sabes qué le contestó el abuelo? pues el que tú elijas alimentar el que tú elijas alimentar ¿qué estás alimentando en tu mente? ¿cuál es el espíritu que está gobernando y dirigiendo tu mente? ¿tu egoísmo? ¿tu orgullo? ¿tu suficiencia? ¿sabes? ¿aparás y está contento? porque cuando el espíritu en tu mente se cede ¿aparás el espíritu a todo tipo de pensamiento de estos tiempos? si hay un mañana te vas a estar alastrando en el piso te vas a estar hablando de la vida te vas a estar alimentando todo lo bueno todo lo amable todo lo puro todo lo que nos da todo lo que es Cristo hermanos en esto pensado ¿amén? ¿amén? quiero culminar no sé si en esta mañana nos visitan por primera vez ¿sabes? la palabra de Dios nos dice que el mundo está bajo el maligno vivimos en una sociedad que se rege por los principios de Satanás y la Biblia dice que Satanás según el entendimiento que tiene cautivos en su mente a toda persona que no lo conoce y ¿sabes? cuando en tu mente anidas los principios de este mundo caído que Satanás gobierna lo que pensás determina lo que sos yo no sé lo que hoy sos pero posiblemente estás viviendo las consecuencias de lo que pensaste en el pasado tal vez eres esclavo de lo que formaste en tu mente y hoy en vida estás pagando las consecuencias yo quiero decirte que el Señor vino a este mundo para libertarte el Señor vino a este mundo a liberar tu mente de las claritudes de Satanás el Señor vino para trasladarte a su luz a la luz de la verdad del Evangelio para transformar tu vida para perdonarte para salvarte porque Jesucristo dijo en Juan 14.6 yo soy el camino la verdad y la vida y sabes por qué dijo la verdad porque sin la verdad no se puede saber y sabes Jesucristo hoy viene a darte esa luz que tu mente necesita y quiere perdonarte quiere salvarte pero quiere decirte en esta noche que Él tuvo que pagar un precio sabes tu mente te llevó a pecar y el pecado trae consecuencias porque dice que la paga el pecado es muerte pero sabes Jesucristo en su amor en su misericordia así sos hombre y sabes al hacerse hombre ocupó el lugar que tu merecías en esa cruz y murió por tus pecados pero la Biblia dice que al tercer día resucitó porque la muerte no podía retener al autor de la vida y sabes la Biblia dice que ascendió y está sentado a la diestra de su padre y dice que de ahí puede dar vida eterna perdón de pecados a todo aquel que por fe arrepentido viene a Él porque no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo te lo digo hoy ¿eh? a veces estar a los pies de Cristo aunque parezca una actitud mishante es una actitud que te exalta porque el Señor quiere transformar tu vida quiere renovar tu mente te quiere dar una mente en victoria ¿para qué? para que vivas una vida abundante hoy y una vida eterna en los cielos yo te animo en esta mañana si el Señor te está buscando y te está hablando quiero decirte que el Señor quiere transformar tu vida y convertirte en un águila del Señor ¿amén? ¿amén? oramos